El sabor que se baila aquí, en lo que es el Peñón de los Baños Vamos a empezar con las cumbias colombianas Para toda la banda que nos acompaña de los hombres de negro Y mi gran amigo el Loco, bailando por un diente Le mando un saludo para Germán y toda la banda de los dragones de la Quil de Cerdán ¡Vámonos! ¡Aquí nos está cruciando de acordeón! Muchachos vamos a bailar, que la cumbia ya va a empezar Muchachos vamos a bailar, que la cumbia ya va a empezar Es un ritmo muy sabroso, que invito a parar Estamos en una mona, estamos contentos De la voz de Rona y Amara del Mayín ¡Vamos a bailar, que la cumbia ya va a empezar! ¡Vamos a bailar, que la cumbia ya va a empezar! ¡Vamos a bailar, que la cumbia ya va a empezar! ¡Vamos a bailar, que la cumbia ya va a empezar! ¡Vamos a bailar, que la cumbia ya va a empezar! ¡Vamos a bailar, que la cumbia ya va a empezar! ¡Vamos a bailar, que la cumbia ya va a empezar! ¡Vamos a bailar, que la cumbia ya va a empezar! ¡Vamos a bailar, que la cumbia ya va a empezar! A todos nuestros matos, ayer en oro A los simoneros y cóndor A la juventud y no es Llegó un sonido fascinante Para las maquinitas simoneras El pequeño río y el pequeño turito Que se va a pasar el seis y rosa Vamos a decir Chilo a mi pelón Oye Te dedicamos a Zafiro A la rumba dos mil Allá en la zona sur Dice Ahí va el pelico de la tránsito Seca por los monos a la cabina por favor Ven a la acuadión Rumba a México Llegó mi chucha A la chucha que le gusta La música simonera Ven que es algo de Dios Rumba a la acuadión Todo ser humano tiene metros en la vida La de nosotros dos simoneros De por vida Bando sin hígado Y los sanceritos de vallos de Guadalupe La banda de San Agusín La playa desembarcada Con guitarras y tambores Y copares gallinas Con guitarras y tambores Llegó el pito y el mudo Los quites Zapata Los quites Zapata A la disco El Pancho En el precado de Izafarrapa Paloso y el muñeco Botanas el gas Este cachaguao Con mis primos bolivares Eje Eje Estos reyes en la papaya Que pachanga.com A la página sonrera Que pachanga.com Es mi marido Oye Mayín Gracias que son tantos saludos Que más mandado Ahora sabemos Que siempre serás Nuestro preferido Porque Pancho Esa es voz a Benny Al Mayín se me ha seguido Y hasta el viejo león Y las parejas quieres sacar Y hasta el viejo león Y las parejas quieres sacar Vamos pues muchachos Vamos a ver Sonido fascinante Y los inresponsables Para mi comadre El Chiva Mayor El Chiva Mayor El de las Termi Mayor Aranchando y Hermuncia La mano de los dados Peñón de los baños Los dados del peñón Vamos a